de la tarde de hoy con nuestro tema principal en esta emisión de lunes las conductas de acoso en el trabajo generan un estado de vulnerabilidad para los trabajadores que la sufren por ello existe un interés en su protección ya que la acera sobre todo la estabilidad física la estabilidad mental de las víctimas y crea ambientes laborales evidentemente hostiles seguimos ofreciendo más de detalles otros elementos sobre este asunto me acompaña en la tarde de hoy ingrid travieso rozabal directora de empleo estatal en el ministerio de trabajo y seguridad social un gusto que siga compartiendo estos minutos con nuestra teleaudiencia en todo nuestro país bueno sobre todo ingrid para que los trabajadores en conozcan de su existencia quienes se ocuparán sobre todo de atender estos reclamos que se formulen si bueno la el propio protocolo establece que se crea una comisión o un grupo o se designa una persona tanto en entidades del sector estatal como en el sector no estatal y son la las serían los encargados de tramitar esa queja como bien decíamos al inicio la queja es la que activa el protocolo si cuando evidentemente ya se produce una solicitud formal una queja sobre alguna algún trabajador afectado existen y lo regula el protocolo dos canales fundamentales que son los canales facilitador que los establece el empleador en virtud de mantener la armonía el clima laboral y el canal facilitador digamos que es a través de cual los trabajadores se informan los trabajadores plantean dudas y pero existe también el canal de recesión formal que es donde se recesiona ya la queja que se formula ya sea por el trabajador por un tercer por una tercera persona puede ser trabajador o no alguien que conoce que hay una persona sufriendo vulneración de sus derechos laborales y o puede ser de manera anónima este canal de recesión formal recibe las solicitudes anónimas y está en el deber esta comisión o persona designada de proceder a la tramitación de esta situación digamos que en un primer momento comunica el jefe de la entidad y si estuviera involucrado un directivo fuera el propio jefe de la entidad pudiera como pudiera ser no se comunica entonces a la instancia superior en este sentido también esta comisión o esta o esta persona designada tiene el deber de una vez comunicada la situación tiene el deber de proceder a la investigación o sea a comprobar si realmente fue real la situación exactamente entonces también ahí en paralelo no el jefe tiene la responsabilidad de mantener esa armonía de mantener la situación del clima laboral favorable y en ese sentido pues se van adoptando un grupo de medidas nosotros nosotros tenemos constituido en muchas de las entidades los comités de género en las entidades de órganos de la entidad estatal en entidades estatales del sector estatal están constituidos los órganos de justicia laboral que son instancias que además de tramitar un grupo de situaciones también pueden contribuir a la a la a la a la en el clima laboral adecuado en este sentido también el protocolo se sustenta en el trabajo cooperado y no sólo con la participación del sindicato sino también de otras organizaciones que pudieran estar en la comunidad como instituciones de salud como la propia casa orientación a la mujer y la familia que que también tiene la la fmc y otras que pudiera ser necesario para restablecer ese clima laboral nosotros en el el propio protocolo establece que además se elabora un expediente donde se archiven todos los análisis a los efectos de resolver el conflicto que se dé y el expediente es responsabilidad de la entidad preservarlo y además informar de los resultados de los análisis bueno en este caso la dirección municipal de trabajo sería la encargada de mantener actualizada la estadística en función de la información de la entidad tenemos que decir además que no es sólo a nivel de la entidad también existen personas naturales con capacidad de conceptar contrato como pueden ser trabajadores por cuenta propia que en capacidad de contratar personas y estas personas también tienen derecho a reclamar según la legislación vigente o a presentar una denuncia en virtud de reclamar un derecho violentado en esta materia y esto se haría ante los tribunales o sea ante tribunal municipal igualmente en los casos que se realiza a partir de esta entidad o de esta persona designada y en la entidad la solución del conflicto no satisface al trabajador puede plantear también su denuncia al tribunal municipal este trabajador si no se solucionó la la situación como él no sé si no tienen la solución que él esperaba un punto importante que incluso ahorita estábamos conversando sobre el tema usted hablaba de el entorno laboral pero un este mundo en el que cada vez más estamos interconectados las redes sociales la internet el trabajo a distancia el teletrabajo este decreto recoge también o sea una persona que esté realizando teletrabajo en su propia casa y tenga acoso o ciberacoso por para decirlo correctamente también lo recoge el decreto exactamente el decreto también abarca ese ámbito de las comunicaciones de la informática y las comunicaciones y además está relacionado con el reglamento para atender estas situaciones que regula o que norma el ministerio de comunicaciones y evidentemente este es un espacio susceptible a que sucedan estos hechos y ahí el trabajador también tendría la posibilidad de acudir ante la acción del empleador en función de resolver una situación de este tipo también en el espacio de las comunicaciones y de la informática se se aplica este este protocolo de la misma manera para los que se conectan ahora con nuestra revista yo creo que es importante sobre todo reiterar la importancia de este tema y me gustaría conocer sobre sobre todo la cuestión de quién será Ingrid el ente designado sobre todo para llevar a cabo esta investigación y sobre todo ofrecer amparo también bueno realmente eso se decide por el trabajador es decir estamos en los 90 días dentro de los 90 días posteriores a la aprobación del decreto y en este espacio los organismos están elaborando sus protocolos internos donde se establecen bueno todo el procedimiento que va a seguir cada uno de los empleadores en función de cumplimentar este proceso se establece por la entidad la persona designada o la o la o la o la el grupo o comisión hay algunos hay algunos grupos ya constituidos en la entidad del sector del sector estatal por ejemplo lo mencionaba mencionábamos ahorita que pudieran ser utilizados para que se le pudiera dar además esta tarea pero el protocolo realmente no regula eso porque sería un poco estrechar la en la actuar el ámbito de la actuación el empleador tiene una responsabilidad y la representación de los trabajadores los sindicatos tiene también la responsabilidad de velar y de garantizar que se que se cumpla bueno lo que está establecido en materia laboral y este es un decreto que no está solo en esta en este empeño es decir hay muchas normativas que no se anulan a partir de la aprobación de este decreto que son normativas que nos sirven para articular y que el decreto lo que hace es ayudar a visibilizar estas situaciones, ayudar a darle otra alternativa a los trabajadores que comúnmente cuando son objeto de estas violaciones de los derechos quedan un poco en soledad, quedan un poco desorientados y deben saber que este es un mecanismo más para que desde la propia entidad se solucionen conflictos de esta naturaleza en un primer momento donde bueno como ya decíamos anteriormente si no quedara solucionado no anula la posibilidad de que el trabajador continúe o la persona afectada que también decíamos al inicio que podía ser en opción de acceder a un puesto de trabajo o a un trabajo, solamente deciste que no constituye discriminación el caso de los requisitos para los puestos de trabajo para que las personas también conozcan que si un trabajador un puesto de trabajo tiene un requisito determinado yo no accedo porque no clasifico lo que no quiere decir que los requisitos sean discriminatorios para nada pero si hay un requisito para un puesto determinado y yo no lo cumplo es decir no, eso me limita a acceder en ese sentido y siempre velar en el caso de los empleadores que los requisitos no constituyan en sí mismos discriminación. Ingrid, yo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta tarde compartiendo con toda la teleaudiencia nacional, se ha sentido bien en nuestro entorno de trabajo. Sí, gracias, muchas gracias. Eso es importante que se repita sobre todo para seguir conociendo de estos temas que tanto le interesa a nuestra familia. Bueno, con la implementación precisamente del decreto número 96 sobre este tema Cuba evidentemente busca garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y promover un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso en consonancia con los principios fundamentales de la constitución. Esta medida representa evidentemente un paso importante hacia la protección de los derechos laborales y el fomento de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación.